¡Suscríbete al canal! Está en español, ¿no? Eso hay que agradecerlo Pues sí, sí, sí Bueno, talar un árbol Y el árbol te va dando diferentes ítems Como madera Y... Bueno, una mochila también tienes, ¿no? A ver Voy a poner otro árbol Al lado de... Ah, que puedes plantar y todo Sí Qué guay, ¿no? Qué guay, qué guay está eso Construye un pico en la mesa de crafteo ¿Qué necesitas para el pico? ¿Ya lo has construido? Recoge tú Oye, pero no me has enseñado cómo lo has hecho Cómo lo has construido el pico ¿Qué necesitabas? Pues mira, venimos aquí ¿Vale? Así Y yo tenía tres de madera Me los he gastado Ah, vale, vale Sí, un crafteo de toda la vida de Minecraft Recoge pasto con tu pico Vale Pon tu pasto de manera... Forme un puente para la mina de hierro y menino de la isla Vale Madre, me has tenido que construir un puente para pasar, ¿no? A la mina Sí Para eso necesito... Y el puente... ¿Qué necesitas para el puente? Tierra Tierra, ¿no? Vale, vale, vale Pasto O hierba O tierra O... Como le queráis llamar Bien Y venimos aquí Y hacemos un puentecito Vale Oye, que ni se te da, ¿eh? Esto sí Es tipo... Minecraft Muy bien ¡Uy! Que la has puesto en el y donde no es Pero bueno, da igual Tiene mucho, ¿no? Los suficientes Perfecto, perfecto Ya va tomando forma ese puente Un pasto más Y creo que te va a faltar otro, ¿no? El parkour Bueno, saltando, saltando Perfecto A ver, espera Me dice que termine de poner pasto Así que voy a terminar de poner... Pero si has podido saltar Ya, pero igualmente Porque si no, no me hice el siguiente paso Ah, vale, vale, vale Así que... Obligatoriamente Vale Ya está Venga, siguiente paso Que he llegado ya Ah, bueno, pero... Ah, recoge la mina de hierro Toda, ¿no? Toda Vale, vale, vale Construye una mesa de crafteo básica Para desbloquear nuevas rocinas Madre mía, madre mía Hombre, entretenido es un rato, ¿eh? Entretenido es un rato este juego, ¿vale? A ver, necesito maderita Pues nada Menos mal que tienes un árbol aquí en la isla Tenía dos Perfecto Bueno, tenías Tenía Y aquí... Oye, y no comes ni nada como en Minecraft ¿No tendrá hambre o nada de eso? No sé, pero tengo trigo Necesito recursos Me falta todavía maderita Oye, ¿qué te parece... ¿Qué te parece este jueguecito de Minecraft? De Minecraft Uf, madre mía, se me va Se me va la olla De Roblox Me parece muy chuli, la verdad Bastante divertido Igual que Minecraft Es muy entretenido, ¿vale? Eso sí Es muy entretenido Hay que tener mucha paciencia Porque tienes que hacer muchas cositas A ver ¿Eso qué es? ¿Una mesa de crafteo nueva? Una mesa de crafteo ¿La puedo girar o no la puedo girar? Pues la voy a poner... Pues... No la puedo girar ¿La puedo girar? No la puedo girar, vale Pues aquí la... Ahí mismo No sé si luego la puedo cambiar de sitio ¿Qué vas a craftear? Vale, sí Luego la puedo cambiar de sitio Voy a ver qué tengo Puede ser Una hoguera Que necesito Madera Voy a... ¿Pero para qué quieres hacer una hoguera? Para... Fundir esto Mina de hierro Ah, para fundir el hierro Que has cogido de la mina, ¿no? Sí A ver qué puede que... Tengo cero monedas Vale Amigos Bueno No sé ¿Qué está pasando aquí? A ver Hemos dicho que necesitabas fuego, ¿no? Sí Las vallas no las puedo plantar Ah, las puedo comer No, no las puedo más Vale, buenas tardes Porque a lo mejor luego te hace falta Voy a... Ahora el siguiente paso ¿Cuál era? ¿Acender fuego? ¿Me has dicho? Sí ¿Y para el fuego ¿Qué necesitabas? A ver No, esa es la otra mesa Esta mesa no tiene nada Aquí Es 10 de madera Me falta otro árbol 10 de madera, ¿no? Para poder hacer fuego Vale A ver, a ver, a ver Por aquí Perfecto Ya tengo 8 Tienes 8 de madera Me falta Maderita Pero tienes que plantar Ah, no Allí hay más árboles Ahí hay otro árbol Y ese portal me llevará a lugares Uy, ahí hay manzanos ¿Ese portal? Tengo ganas de entrar, ¿eh? Tienes ganas de entrar Voy a poner los saplings aquí Así, pegaditos Perfecto Bueno, ¿ya puedo encenderle fuego para fundir el hierro o qué? Ya puedo Construyelo Perfecto ¿Necesitas? Ah, no Ya no Perfecto Lo voy a poner por aquí ¿Qué te parece? Ahí mismo, ¿no? Bueno, es que si agarrando esto Lo voy a poner Aquí Todo juntito Pues ahí Sí, ahora ¿Cómo le prende fuego? Efe Vaya Madera Ah, que está hirviendo ya Está hirviendo, Arantxa ¿Y cómo lo pongo? Sí, pero ¿cómo pones el hierro? El hierro Cuatro Cuatro, cuatro Ahí está Sí Bien Minas de hierro Vale, ya has puesto uno, ¿no? Se está haciendo Se está haciendo Vale, vale, vale Perfecto Ya se ha terminado ¿Pero para qué necesitas el hierro, hija? Para construir aún más ¿Para construir más cosas? Sí Eh, voy a necesitar madera Voy a... Aquí Oye, pero yo quiero ir ¿No podemos ir ya a ver qué hay en el portal ese o qué? Sí Pues vamos, ¿no? Vamos a ver si tengo todos los materiales para construir Hombre, necesitas hacer otro puente y rápidamente sí Lo que queremos es ver básicamente en qué consiste el juego Que ya vemos que es un Minecraft ¿Te imaginas que el final tiene... tenemos que ir al dragón y a Edelen? Madre mía Esto sí que ya sería Minecraft Ese lo pasamos, ¿no? No tenemos en nuestro canal un vídeo que pasamos ese dragón Deberíamos volver a subir un Minecraft ahora que lo pienso Hombre, pues es un videojuego muy divertido Para mí, yo no subía Minecraft contigo Solo subías tú solo Claro Entonces, ¿ahora puedo subir contigo? La verdad es que sí Así que, pues bueno Estoy cogiendo aquí Cositas para Poder Bueno, queremos ver qué hay en ese portal Así que... Vamos a ver Yo voy a coger todo esto Todito Pero yo creo que ya tienes suficiente, ¿no? Por si acaso A ver si te vas a caer No me voy a caer Este es el último y listo Yo creo que con 12 de piedra llegamos, ¿no? Con 12 de... es piedra, ¿no? Lo que has hecho, lo que has puesto ahí Vale Llegamos, ¿no? De momento... Y si no, un saltito De momento parece el portal de Edelen Porque aquí no me deja construir Ah, vale ¿Por qué estás...? Bueno, me he equivocado Pero igualmente llegamos Ya no me está dando más indicaciones ¡Me voy a pasar el juego! A mí me falta uno ¿Te falta uno? Pues nada Ese mismo que sobresale Ese Para poder saltar Bueno, algo así y listo ¡Espera, espera, espera, Lancha! ¡Espera, espera! ¡No le vuelto al círculo! A ver, venga Vamos a la de tres A ver ¿Preparado? ¡Listo! ¡Ya! Y trae un portal ¡Ah! ¡Qué chuli, ¿no? ¿Hemos entrado? Bueno, es que eso era un tutorial Eso era un tutorial Lo que acabamos de hacer No, pero podemos volver a nuestras islas Puedes volver a tu isla para construir cosas, ¿no? Oye, pues aquí ¿qué hay? Aquí te intercambiarán cosas, ¿no? Puedes vender Comprar No sé cómo consigo aquí Vale, voy a por mis cultivos Puedo vender vallas ¡Qué guay, ¿no? A ver Vallas Todo Vender Muchas gracias por mi dinero Vale Voy a ir a coger Porque ahí tengo pasto Ahí tienes pasto, ¿verdad? Sí Oye, me está gustando Me está gustando este juego Es súper entretenido, ¿eh? Aquí tenemos nuestra mesa de crafteo Nuestro fuego Voy a aplicar aquí Esto Perfecto Perfecto Ya tengo aquí otra mina de hierro Bien Ahora veré qué hago con ella Y aquí recojo el... Perfecto Y voy a hacer más grande esto Lo voy a hacer así, ¿te parece? Bueno, claro La isla puedes hacerla crecer todo lo que quieras, ¿no? Sí A ver Voy a hacerlo así O hasta que se terminen los recursos Así Vale Y aquí voy a poner otro cuadrado De pasto Y así Ahí va a ser una plantación, ¿no? Vas a plantar ahí Y voy a coger esto Esto cuenta como... Algo No me cuenta Vale, recojo esto Y de momento no voy a coger madera Voy a dejar que se haga todo Perfecto Oye, ¿tus primeras impresiones de este juego? ¿Qué es la primera que juegas? La verdad, muy divertido Está divertido Y nos podemos ver en la plaza Claro, 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 claro Oye, pues la próxima partida Yo creo que voy a jugar contigo, ¿eh? ¿En la próxima? Sí, sí, sí Yo creo que voy a jugar contigo Oye, ¿podemos dar una vuelta por la ciudad, por fa? Quiero verla Claro Voy a vender mis cosas Y damos una vueltita por la ciudad Vender Y también voy a vender mis vallas Perfecto Muchas gracias Ay, ¿qué tengo aquí? Semillas de trigo Ah, tengo semillas de trigo Ah, vale A ver qué pone aquí Tótem ¿Para qué sirven los tótem? Tótem de carbón Tótem de hierro No sé para qué es esto Pero vale Bueno, habrá que investigarlo Mira qué casa más chuli ¡Pescador! Pescador Vale, vale Este, a ver ¿Esto qué es para comprar pescado? Tiene salmón ¿Cómo que no tengo? Oye, qué lago más chulo que hay ahí, ¿no? Sí Pez de espada Vale, vale, vale Creo que no tengo desbloqueadas las cosas Y puedes pescar y todo Mira, si te puedes metir en el agua y todo ¿Qué pasó, no? ¿Esto qué es? ¿Puedo picarlo? Esto A ver, ¿puedes picar? Sí, 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 sí Mira, mira, mira Puedes picar debajo del agua Impresionante Guau, pero está tardando mucho, ¿eh? Yo creo que esto es, eh... Diamante Está picando, pero un montón Sí tiene pinta de diamante, ¿eh? Tiene color de diamante Bueno Fragmento de agua No, no, es un fragmento de agua Eso es lo que... Lo que estás picando, Arantxa Bueno Pero igualmente es interesante Me voy a llevar Te voy a llevar otro poco, ¿no? Sí Un poquito, ¿no? Que la verdad es que se ve muy costoso Muy costoso Y tanto está ahí un montón Vale, perfecto Vamos a seguir investigando Oye, pero no se te termina el oxígeno Ni te ahoga ni nada Coral rosa Me lo llevo No puedo subir a clares Porque tengo esto Perfecto A ver... ¿Qué es esto? ¿Eso amarillo? Parece que sea oro o algo, ¿no? Coral amarillo Coral amarillo Las algas Así Oye, pero yo quiero ir al pueblo No hemos investigado nada ¿Vamos al pueblo? Estamos aquí debajo del agua todo el rato Venga, estoy aburrido ya Vamos a ver qué hay arriba Vamos Hola, pececitos Dentro de poco seréis todos míos Bueno, lo que hemos dicho Vamos a dar una cuantita por el pueblo Ya hemos visto a los que A los que compraban La semilla Hemos visto al pescador ¿Por qué aquí hay esto? Hay otro portal, ¿no? Pues es el mismo Es el mismo Ah, es el mismo Vale, vale, vale ¿Ves? Pone, necesitas un arma Aventurero Bueno, bueno, bueno Pues está Súper, súper Interesante Bueno, papi Vamos a ver ¿Qué hay en este portal? Pues adelante Adelante Vamos a ver ¿Dónde nos lleva? Oye, es que ¡Hala! ¿Pero esto qué es? ¿O es otra isla? ¿O es la misma Que ha aparecido en otro sitio? No Parece que sea otra, ¿no? ¿Vas entrando por los diferentes portales? Uy, no, no No quiero, no quiero No quiero Es que quiero matar peces Madre mía Pez Sé mío Pero no puedes, ¿no? No puedes, no puedes Los peces ahí están de adorno Tengo que comprarlos Bueno ¡Mina de hierro! ¡Mina de hierro! Interesante Bueno, pues a mí Me está pareciendo Muy chuli este juego, Arantxa Pero yo no sé Si dejarlo aquí Y seguir otro día Sí, contigo Bueno Apoyarnos Con muchísimos likes Si queréis Que sigamos jugando A este Especie de Minecraft ¿Qué se llama? Islands Islands Perfecto Perfecto Muy bien Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y a mí Así que Nada, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!